Se va a votar el proyecto de ley por el que se declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis TBC y las infecciones de transmisión sexual, ITS. Sírvanse de marcar su voto tiempo. 241 afirmativos, 8 negativos, 0 son abstenciones. Muchas gracias a todos aquellos que hoy acompañaron este debate en el recinto y que además hace mucho tiempo en la calle y en distintos ámbitos vienen peleando por esta ley y hoy tienen la media sanción. Y gracias a los legisladores que trabajaron todos de manera transversal en este tema. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.